En los tiempos de la música En los tiempos difíciles el rock and roll siempre vuelve a manifestar su potencia como lenguaje canalizador de la protesta y el descontento de la juventud Hoy nos hemos venido a ver como Nono, uno de los grupos más furiosos de la escena madrileña preparan su próximo concierto en la Sala Caracol Estamos aquí, en El Pez Eléctrico, su guarida Grabado Estamos aquí, en El Pez Eléctrico Mirándote al futuro y el presente está en el aire Sobran los bolsillos sucios Suenan gritos en la calle Demasiados platos rotos que al final compagan a nadie ¿Quién? 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 El viento desconfía de los falsos profetas Y aquel que solo ama para unir de la miseria Miles de almas vacías Pero por más noches Vivirnos a esta vida para perdernos en el aquel Él Quien pijo menos ¿Quién? Él ¡Quién! Los águidos de destino se acabaron conformando Los hay que resistieron Empezaban hasta su acto Algo nos iba muriendo En la tumba que acabaron Los hay que están muy brejos De ser seres humanos Quiero vivir con miedo No importa lo de atrás No importa lo que vas a hacer Es un mundo con la tumba No importa lo de atrás ¡Eh, eh, eh! 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 El rock siempre ha sido una música ahí de todos los estilos, ¿no? Pero siempre ha sido un poco underground, ¿no? Entonces ha representado un poco lo que es esa cultura de base. Entonces es normal que tal y como se están poniendo las cosas, pues haya una cierta rebeldía, ¿no? Y en el arte hay grandes letristas y grandes raperos que hacen también bastantes letras con bastante caña. Y uno que de hecho escuchamos de los 70, pues, Parpel, Zeppelin, pues un poco de esos Black Sabbath, ¿no? Sí, eso es a lo que siempre volvemos. Pues cantamos en castellano y hacemos letras en castellano porque yo creo mucho en el castellano. O sea, creo que es un idioma impresionantemente bello, aunque quede bursi esto de decirlo. Y para mí, pues, el rock en castellano, evidentemente también ha tenido mucha, mucha influencia en mí. Leño, Barricá, eh, Coz, Barón Rojo, por supuesto. Y es como que todo pasa de largo para mucha gente, ¿no? La mayoría de la gente que realmente vende discos que tienen una capacidad de público muy amplia, no está, no, no, no se deja ver afectada, ¿no? Por toda la situación que está pasando, que es importante. Y nosotros somos los hijos de, aunque sea muy feo decirlo, somos los hijos del capitalismo. Es decir, nosotros hemos nacido, nuestros padres, nuestros abuelos han peleado por muchas cosas y a nosotros nos han venido dadas. Es la realidad. No somos mejores ni peores. Al fin y al cabo somos seres humanos, tenemos sangre por las venas y esto es así. Entonces, un espectáculo sincero, divertido a la vez que comprometido. Y básicamente es un concierto de rock and roll, es eso. No descubrimos, con este grupo no descubrimos nada, no hacemos nada excesivamente original, pero es sincero y no sale de dentro. O sea, no hay truco. Y yo creo que eso conecta a la gente, o sea, es un, como decía un amigo mío, es un partido de tenis. Damos, recibimos, damos, recibimos. Amigos, tenéis que venir a la sala Caracol. No sé cómo lo veis, pero tenéis que venir el día 29. Esto está muy feo, parece un sponsor, un anuncio, una cosa un poco contraria a todo lo que venimos diciendo de las otras preguntas, pero tenéis que venir a la sala Caracol. ¿Por qué no? ¿Por qué? 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 Porque en el cabo estás incentivando el consumo, no podemos ir de hippies y... Yo no voy de hippie, tú dirás. Yo voy de hippie. Me gusta más Neil Young que Blackside, pero esto no se lo digas. Pues yo que no soy hippie, pues paz en el mundo. Pues el sábado 29 de marzo tocamos en la sala Caracol con los noviembre, un equipo de Valladolid, con quien tendremos el placer de hacer un intercambio aquí. Un saludo para una botella.